Ya lo estamos haciendo, empezamos con adultos mayores de 60 hacia adelante y va a ser universal y luego vamos con maestros, como comenzamos, pero va a haber vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos las vacunas suficientes, que también eso es importante, informar. Hemos destinado alrededor de 40 mil millones de pesos a la adquisición de vacunas, ocupamos el lugar 7 en el mundo en disponibilidad de vacunas, afortunadamente. Y lo que está demostrado es que lo que protege es la vacuna y que tenemos que buscar que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que los que lamentablemente se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, en un porcentaje considerable. Entonces, los rezagados, los que lo están pensando, que ya no lo sigan pensando, que se vacunen, porque hay que protegernos. Y sí viene la vacuna de refuerzo y viene también para el caso de los maestros. Aquí en Chihuahua, sobre todo en los municipios fronterizos, se pudo vacunar muy pronto y esto permitió que se normalizara el tránsito y la relación económica comercial con Estados Unidos. Y hay que decir que Estados Unidos nos ha donado 11 millones de dosis y nosotros hemos hecho lo propio también donando vacunas a países pobres de América Latina y del Caribe, pero sí se va a vacunar a los maestros. O sea, es un programa que está llevando a cabo la Secretaría de Salud. Entonces, el propósito es, primero, rezagados, porque estoy seguro que hay localidades de municipios de la sierra de Chihuahua que todavía no se han vacunado. Esto nos pasa en los lugares más apartados, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Entonces, tenemos que llegar allá y vacunarlos a todos, los rezagados. Segundo, adultos mayores. Tercero, los jóvenes ya estamos vacunando de 15 a 17, ahí es Pfizer, la vacuna de refuerzo es AstraZeneca. Quienes tienen algún problema, enfermedad crónica, discapacidad, todos son prioritarios. Para la vacuna, pero va de acuerdo a un programa.